¡Jugada de espectáculos! Acaba de ir el comentarista. ¡Qué jugada hizo Brandon Palacios! Era un golazo ceja el gol de la fecha. Y aún faltan 20 partidos, pero era el gol de la fecha. Lo dejó postrado a Werner Schuller en el piso tremendo, a Magui de Brandon Palacios. El remate al primer partido del árbol.